... Voy a presentar una ponencia que se llama Comentarios al libro, transgénicos, grandes beneficios, ausencia de años y mitos. Que fue inicialmente aquí presentado por el doctor Bolívar Zapata. Voy a señalar una serie de, no todos, porque me tomaría mucho tiempo, el cual no tengo, pero voy a señalar una serie de deficiencias y de errores que considero que tienen que ser señalados aquí. En primer lugar, hay un punto de partida erróneo en el libro. Cuando se afirma, se toma como base la teoría de la evolución de Darwin, y se dice, la teoría de la evolución de Charles Darwin señala que todos los seres vivos tenemos un precursor biológico común. Dice, esta propuesta ha sido fortalecida y consolidada por numerosas evidencias científicas a lo largo de los años. Esto no es cierto. Esto es una cuestión que no es cierta. Darwin nunca dijo, nunca estableció que todos los seres vivos tenemos un precursor biológico común. Darwin se ilustra de esta manera, para entender la afirmación anterior, hay esta ilustración. Esta ilustración no tiene nada que ver con la idea de Darwin. Se parte de la exencia aquí de un microorganismo, supuestamente una bacteria, que va evolucionando, por cierto, en un sentido muy antropocéntrico. Se presentan aquí algunos vertebrados, algunos primates, homínidos y el ser humano. En una progresión lineal en la que se sugeriría que todo lo que está contenido en este extremo y en los pasos anteriores, estaría contenido ya, toda la información estaría contenida en los pasos anteriores. Y que esta sería una progresión lineal ineluctable, una progresión lineal que así tenía que ser. Como si en cada paso de la evolución estuviera determinado en el anterior. Esto nada tiene que ver con Darwin. No sólo no tiene que ver con Darwin, ni con el evolucionismo contemporáneo. Es una cosa completamente extraña. Presento aquí cuál es la idea de Darwin. Esta es la lámina final, la lámina de la página final del origen de las especies, en donde Darwin presenta su esquema sobre lo que es la evolución o lo que sería la evolución. Podemos ver aquí una serie de puntos que son, indican el principio de divergencia de caracteres, el principio de divergencia de caracteres, o del ancestro común. Pero hay una confusión grave cuando se habla del origen común de todos los seres vivos con el principio del ancestro común. El principio del ancestro común, utilizado por Darwin, lo que dice es que, dado determinados momentos, determinados puntos en la historia evolutiva de los organismos, se generan, digamos, estos puntos centrales que dan origen a distintas variedades que eventualmente se pueden convertir en especies, pero no existe una concepción de Darwin en la cual esto se vaya trazando hasta atrás, hasta atrás, hasta hablar de un origen común de todos los seres vivos. Esto no existe. Esta figura, me regreso para acá, esta figura es completamente ajena a la visión del darwinismo y yo diría de todo el evolucionismo. No hay ningún evolucionista que sostenga una progresión así del proceso evolutivo. De manera tal que el libro comienza con una concepción errónea del asunto y sigue con otras cosas. Hay una falsa disyuntiva que se plantea aquí. Se dice que los cultivos transgénicos y sus productos, al ser organismos que contienen genes específicos provenientes de otros integrantes de la biota, implican menor riesgo al medio ambiente, a la biodiversidad, que las tecnologías basadas en productos de síntesis químicas, estas últimas ejemplificadas por insecticidas químicos que se han usado de manera irresponsable a lo largo del tiempo, contaminan el medio ambiente y causan daños a la salud. El problema es que aquí hay una falsa disyuntiva o existen agriculturas basadas en los agroquímicos o las basadas en los transgénicos. La basada basada en los transgénicos también utiliza agroquímicos, como el glifosfato. O sea, no es cierto que la agricultura basada en los alimentos transgénicos esté libre de agroquímicos. Pero lo que quiero señalar aquí es que se presentó una falsa disyuntiva desde el momento en que se dice que es o una u otra. Y yo digo, no existen otras formas de cultivo agrícola, no existen otras maneras. Sí, sí existen, existen muchas formas tradicionales de cultivos que están libres de transgénicos y libres de agroquímicos. Yo diría, son las únicas opciones. No existen otras formas y las formas tradicionales tienen que usarse siempre alguna de esas dos opciones que se están presentando y por qué. No es cierto. Yo, y podríamos llevar esto a un extremo, a un extremo un poco absurdo, pero, en fin, yo lo quiero plantear aquí. Antes de la existencia de agroquímicos y de transgénicos, ¿cómo era la agricultura? Existía, pues claro que existía y no existía basada ni una ni en la otra cosa. De manera tal que aquí, y esta falsa disyuntiva se está repitiendo, repitiendo, repitiendo a lo largo de todo el libro. Bueno, hay un reduccionismo anacrónico aquí, se dice en el libro, la capacidad de replicación del ADN permite su duplicación en dos moléculas idénticas de doble hélice, gracias a esa extraordinaria capacidad que constituye la esencia de la vida, son negritas mías esas, es posible la transferencia de una copia del material genético a las células hijas. Esta idea de la esencia de la vida concentrada en una molécula maestra que tiene la posibilidad de replicarse y transmitir información, que es la molécula, bueno, las moléculas del ADN y del ARN, esta idea de la esencia de la vida concebida, sí, es una idea ya anacrónica y obsoleta, no estamos en los años de 1953, cuando Watson y Crick descubrieron la estructura tridimensional del ADN, ni en el año 1970, cuando Crick publica su artículo sobre el dogma central de la biología molecular. Ya esos tiempos pasaron, esta idea, esta es la idea, digamos, anacrónica a la que me refiero, es la del gen molecular, según el cual a cada gen corresponde una proteína, un gen, una proteína y ya de manera amplificada el genotipo al cual corresponde un determinado fenotipo. O la, el dogma central de la biología molecular que habla de la existencia de una molécula de ADN que transmite su información al ARN y de aquí a la proteína con algunos flujos ocasionales que son los representados con línea punteada. Esto existe, yo no voy a decir que esto no existe. El problema grave que se tiene es cuando se le confiere la condición de esencial a este proceso y cuando se plantea que estos procesos son universales, están lejos de ser universales. El concepto de esencia reducida en el ADN es obsoleto desde hace mucho tiempo. En el libro no se consideran nunca los datos y publicaciones de personas como James Shapiro, Susan Oyama, Eva Yablonka, Dennis Noble, Richard Lewontin, Richard Lemis, Edward Kuning, Charvel Mioel Hany, Carol Stott, John Dupré, John O'Donoghue y muchos otros más. La lista es bastante larga. El libro nunca considera las aportaciones de todos estos y muchos más personajes que lo que están haciendo, lo que unifica esto es negar la existencia de una esencia de los seres vivos concentrada en una partícula, en una molécula y más bien contemplar a los seres vivos y su evolución como un sistema de relaciones entre los distintos elementos que están presentes ahí. El libro no considera en ningún momento la obra de ninguna de estas personas que están haciendo una, probablemente un debate que tenemos, algunos no, alguna revolución quizás en la biología al negar la existencia como principios universales del gen molecular de equivalencia a un gen, una proteína y la existencia universal o el funcionamiento universal de este flujo de información que va del DNA a la proteína pasando por el RNA, no porque esto no ocurra, sino porque no es un mecanismo universal. Y como prueba yo quiero mostrar aquí una tabla que presenta James Shapiro en un libro que publicó en el 2011, que se llama Evolution Abuse from the 21st Century, en donde presenta en la parte de arriba la secuencia atípica del dogma central de la biología molecular y abajo pone la friolera de 13 formas alternativas de transmisión de información, incluso muchas de ellas ni siquiera son transmisión de información genética, hay herencia no genética, todos los estudios sobre epigenética y demás hablan en muchos sentidos de la herencia no genética que está siendo sacada a la luz ahora. Bueno, ahora y desde hace mucho tiempo, trabajos como personajes de Charles Waddington provienen de los años 40 del siglo pasado y han sido reivindicados y lanzados en las últimas décadas. El libro está plagado de una serie de falacias, pero antes yo quiero enejar que entretenemos por falacia, Copico en autores de uno de los clásicos textos sobreintroccionales y sobre lógica, dice, en lo que se acostumbra a ser un genio falacia, para los argumentos que se ven correctos resultan perjuicios de manera psicológica. Las falacias son peligrosas porque la mayoría de nosotros llegamos alguna vez a ser engañados por ellas. Por tanto, le definimos una falacia con un tipo de argumento que puede parecer correcto, puede parecer correcto, pero que no se demuestra después de examinarlo que no lo es. La falacia más frecuentemente cometida en este libro es la falacia que se llama Argumento Aperecundia. Esta falacia se comete, Copico en lo dice, ocurre cuando se hace una apelación a personas, a la autoridad de personas que no tienen que ser legítimos de autoridad en la materia de discusión. Es decir, se habla de esto, que quiero ver, también se conoce como con la película del máster de discusión. El maestro lo dijo, todo se tiene que callar, se acabó el asunto, el experto lo dijo, el gran científico lo dijo, no puede haber discusión desde el momento en que eso ocurre. Según esto, todo con espíritu solo puede permanecer a los másteres, de los expertos, fuera de ahí no hay conocimiento posible. La validez de las proposiciones se infiere de que el máster, el experto, lo dijo, no de la proposición en sí. Se les guía la atención hacia el autor de un enunciado. Ah, lo dijo un premio Nobel. Ah, pues entonces ya tiene razón, porque los que estamos aquí, somos de aquí todos. ¿A qué le podemos discutir un premio Nobel? Imposible. Pero se equivocó esto, esta falacia, olvida que los expertos con frecuencia están en desacuerdo y que, bueno, aquí, yo no sé si yo soy muy experto, pero yo no estoy de acuerdo con el doctor Polo Garzapata y aquí estamos debatiendo y vamos a seguir debatiendo, vamos a seguirlo debatiendo y esto es sano. Los expertos con frecuencia están en desacuerdo y aunque estén de acuerdo, se pueden equivocar, puede haber equivocaciones y graves. La historia de la ciencia muestra una retaína impresionante de errores, ¿no?, de errores graves que se han cometido por personas que en su momento han dicho, bueno, son los expertos aquí. Entonces, aquí el argumento en Bericundiam es la apelación a la autoridad. Para ganar sentimiento a una conclusión, si en vez de lejos son expertos, los discuten acerca de un problema que está dentro de su campo de especialidad, sólo deben apelar a los hechos y la razón. Y toda apelación a la autoridad, lo dije yo, eso carece completamente de valor como prueba. Eso no es prueba de que se tenga la razón. Lo mismo debe ocurrir cuando expertos, entre más expertos, más obligados estarían, a persuadir en función de argumentos a personas medianamente consideradoras o a otros de plano legos. No decirles que yo soy el experto y entonces ya me tienen que hacer caso y tienen que aceptar lo que yo estoy diciendo porque yo soy el experto. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se maneja esta falacia. Desde el principio, en la página 12 del libro, se dice, elaborada por 17 miembros del Comité de Biotecnología de la ANC, de diferentes expertos en disciplinas y entre ellos siete premios Nobel, premios nacionales de ciencias, este libro presenta razones por las que los organismos argénicos representan una herramienta importante. Ya lo dijeron siete premios nacionales de ciencias, ya lo dijeron 17 expertos. ¿Quién se atreve? ¿Quién dice no? Ya no se puede. El asunto es que se limita a este tipo de cosas, no se dice exactamente por qué razón los transgénicos son buenos, son buenos porque lo dicen los expertos. De nuevo, este presente libro documenta extensamente apoyos, en particular por parte de expertos reconocidos por su liderazgo científico y por las academias de ciencia y medicina de diferentes países. Esta cuestión de los mil ochocientos artículos, hay mil ochocientos artículos y todos elaborados por grandes expertos, pues imposible ya decir nada, no hay diálogo posible, menos todavía, fíjense ustedes cuando se dicen cosas como esta. Se reitera que el día de hoy no existe una sola evidencia, una sola evidencia de daño por uso de organismos transgénicos y sus productos. Todos los señalamientos y las publicaciones de supuestos daños a la salud, al medio ambiente, a la diversidad, son infundados o carecen de sustento científico válido. El cien por ciento, el cien por ciento de la razón para los partidarios de los alimentos transgénicos. El cero, cero, cero por ciento para los detractores y críticos. Yo lo mínimo que digo es, así no podemos dialogar. Cuando no se abre el más mínimo margen de duda, no se puede dialogar. En ninguna situación, pero menos que ninguna, entre científicos, entre académicos. Yo tengo toda la razón, no hay ni una sola evidencia de que no la tengan. No, por favor, así no podemos hacerlo. Y esto es el argumento de Derecundia. Sigue esta cuestión de la declaración de los premios Nobel, una declaración aparecida en estas fechas, y se indica varios de los autores, Mario Molina, James Watson, Duclomber, David Baltimore, entre otros. Hacemos hincapié, se dice en el libro, en que muchos de los firmantes de delegación son científicos, verdaderos expertos en sus áreas, bueno, premios Nobel, investigadores y profesores que han realizado extraordinarias contribuciones para describir y entender los componentes y el funcionamiento a nivel molecular de la célula viva. No se explica en el libro cuáles son los argumentos que tuvieron los premios Nobel para oponerse a los puntos de vista de Greenpeace y de otros grupos en contra de lo que es el arroz amarillo, un arroz transgénico, etcétera. Nunca se dice qué se dijo, qué se contestó, se dice en el libro No, se dice simplemente este tipo de cosas. Los grandes expertos dijeron que los detractores de los alimentos transgénicos no tienen razón y además de ser grandes expertos, son premios Nobel, pues ya, no hay nada que hablar. Lo mismo para este reporte de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, fue elaborado por un comité de 20 expertos en diferentes áreas y disciplinas relacionadas con investigación. Sobre la declaración de la Royal Society de 2016, también dice, esta Royal Society que se pronunció en contra, bueno, a favor de los alimentos transgénicos, está integrada por los mejores científicos de la sociedad. Las respuestas de la Royal Society, o sea, de los mejores científicos, señalan la inocuidad y los beneficios de las plantas transgénicas que se utilizan como alimento. No sé si me estoy explicando con todo esto, esta es la falacia argumento ad verecundiam, porque no se exhiben los argumentos que todas estas personas o instituciones o agrupaciones están presentando, solamente se dice que son expertos, muy expertos, muy expertos, tanto que son personas que tienen premios Nobel o pertenecen a asociaciones científicas de las más prestigiadas. Muy bien, nada, nadie, yo menos que nadie, voy a despreciar esos reconocimientos, muy merecidos se los tendrán, pero no para utilizarlo como argumento de poder, eso no puede ser, eso es una actitud irracional y anticientífica. Bueno, paso a la cuestión del caso Ceralini, ya no voy a repetir todo lo que probablemente todos ya saben, porque ya el doctor Bolívar Zapata en la intervención anterior se encargó de explicar algunas cosas de lo que había ocurrido ahí. El doctor Ceralini publicó un artículo en 2012 donde reporta que una población de ratas a las que se alimentó con maíz transgénico, con contenido de glifosfato, desarrollaron tumores cancerosos. Esto desató algunas, bueno, desató una serie de ofensivas en contra de ese artículo, descalificándolo y lograron, a fin de cuentas, que el comité editorial del journal donde había aparecido, Food and Chemical Toxicology, lo retirara de la circulación. Y el libro del doctor Bolívar Zapata nos muestra declaraciones como esta, en el sentido de cuál es el apoyo que se tiene o cuál es el apoyo que se tuvo, cuáles son los contenidos de las ofensivas en contra del artículo de Ceralini. Dice, cuando los resultados de un experimento no reflejan, esto es un párrafo citado, productor Bolívar Zapata, de un artículo publicado por este señor McGuggen. Cuando los resultados de un experimento no reflejan lo que observamos en el mundo real, los científicos saben que el diseño del experimento o su interpretación están mal e intentan corregirlo. Ceralini insiste en que sus experimentos e interpretación son correctos, la realidad es que están mal, es decir, está mal porque está mal. El párrafo dice eso, Ceralini dirá lo que sea, pero está mal, lo digo yo. Y esto, yo no, yo, estas son cosas que yo no publiqué, está publicado en ese libro, estos son el tipo de argumentos que se presentan para descalificar el estudio de Ceralini. Además, aquí hay un error muy grave en el señor McGuggen, dice, cuando los resultados de un experimento no reflejan lo que observamos en el mundo real, el experimento de Ceralini podrá haber estado bien o mal, pero reflejó una cosa que ocurrió, que a las ratas les dio cáncer, los alimentó con maíz transgénico, con telinoglifosato y tuvieron cáncer. Eso es un hecho, eso ocurrió, pudo haberlo hecho mal. Ah, podemos debatir sobre eso, pero de qué ocurrió, ocurrió, así que sí está representando algo que ocurre en el mundo real. Después está esta declaración de la European Food and Safety Authority que dice, debido a que el estudio de Ceralini contiene un diseño, análisis, reportes inadecuados, EFSA concluye que es de una calidad científica insuficiente para una evaluación sobre inocuidad. Hasta ahí no hay gran problema, pues es la opinión de la EFSA, cuestión de debate, pero dice, por consiguiente, concluye que este estudio no impacta la continua evaluación de glifosfato y que no ve la necesidad de reabrir la evaluación existente sobre la leuceguridad del maíz en K603 y sus eventos apilados. Yo lo que quiero decir es que el libro, para empezar, cita párrafos de la argumentación de la EFSA, a partir de los cuales no es posible saber qué es lo que le lleva, qué concretamente le lleva a rechazar el estudio de Ceralini, pero cuando la EFSA concluye que no hay necesidad de reabrir la evaluación existente sobre la seguridad del maíz este, indica un desconocimiento, la EFSA está indicando un desconocimiento fuerte de conceptos en metodología de la ciencia tan básicos como evidencia, prueba, causalidad, predecibilidad y duda razonable. Bueno, necesitamos tener un conocimiento mayor de lo que son estos conceptos para poder tratar más adecuadamente los debates entre científicos. Afirma que el hecho de un experimento que según ella esté mal, es suficiente como para no darle ninguna consideración, a pesar de que el experimento mostró una realidad, mostró una realidad. Ceralini demuestra algo o no demuestra nada, sí demuestra algo, demuestra que en las condiciones específicas en las que él trató a las ratas y las alimentó se produjo cáncer, más no demuestra, pero tampoco menos demostró eso. ¿Pretende Ceralini formular a partir de su experimento un principio universal? Digo, si así fuera, estaría cometiendo un grave error, pero no es así. Ceralini nunca dice, a partir de este momento se demuestra que en todos los casos en que se alimente a ratas con maíz transgénico y contenido glifosfato, van a desarrollar cáncer. Eso no lo dice, eso no está así. Entonces, la objeción de los partidarios de los alimentos transgénicos a los experimentos de Ceralini sería válida si él hubiera afirmado, a partir de sus datos, que el maíz y el glifosfato siempre causan daños a la salud. Hubiera sido una extrapolación abusiva inadmisible. Pero lo que el libro en realidad mostraría, el libro este que estábamos criticando, es que en algunos casos, quizás minoritarios, hasta ahora reportados, se muestra que existe daño a la salud por efecto de la ingesta de maíz, el maíz transgénico. Eso ahí está, mostrado por Ceralini. En muchos otros casos, podríamos incluso decir mayoritarios, hasta ahora reportados se muestra que no existe daño a la salud por efecto de la ingesta de maíz y glifosfato. Bueno, ¿qué se hace en ciencia cuando este tipo de discusiones aparecen? Se construye esto, una hipótesis o una cláusula ad hoc. El área que estoy presentando aquí de color amarillo, digamos, hablemos de una teoría o de un modelo, o podemos hablar en términos de algunos filósofos de la ciencia, como un paradigma, un proyecto, un programa de investigación, en fin, que tiene una validez que está señalada en el área esta de color amarillo. Si se encuentra alguna excepción, lo que en la realidad los científicos hacen es construir es una cláusula ad hoc que dice, en estas condiciones esta teoría no es válida. Los defensores de la teoría, los defensores del modelo, en este caso el modelo de los alimentos transgénicos, nos dirán, bueno, está bien, en esa acaso no es, pero sigue siendo válida. Quien esté en contra de ese principio, de esa teoría, lo que va a intentar hacer es que esa área se amplíe hasta que la teoría sea insostenible. Eso sucede en ciencia, eso es algo que sucede en toda la ciencia siempre. No es nada más una cuestión de esto, pero entonces, ese aclausulado pudiera ser el experimento de Seralini, pero no ocurre así, se dice, no tiene ninguna razón, absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque esto implicaría la introducción del concepto de duda razonable, es decir, a ver, ¿qué pasó ahí? Vamos a analizar qué sucedió, qué ocurrió, por qué aquí no funciona este planteamiento, esta metodología que estamos viendo para la mayoría de los casos. Vamos a ver, vamos a analizar cuáles son las razones por las cuales esto no ocurre. Pero esto implicaría una serie de cosas, implicaría la introducción de un principio precautorio, diría, momento, momento, existen excepciones a la regla de que los transgénicos son inocuos, existen excepciones, cuando menos, y me estoy poniendo así muy tolerante aquí con la visión de que los alimentos son inocuos, pero existen excepciones o no, sí existen excepciones. Tendríamos que introducir un… en la práctica, en la comercialización de los alimentos transgénicos, tendríamos que suspenderla por la aplicación de un principio precautorio, quiere decir, no sabemos exactamente cuáles son todos los casos en los cuales sí va a haber un daño, pero está mostrado que sí existe. Implicaría que se viene abajo todo el edificio metodológico y conceptual de los partidarios de los transgénicos, basado en qué, en la infalibilidad, recuerden aquella cosa que puse hace un rato, todo, todo, no existe una sola evidencia en contra de los transgénicos, no evidencia de daños a la salud, somos infalibles, basado en la filialidad y en pretensiones de universalidad inexistentes. Y quiero mencionar aquí una cosa, la ciencia, compañeros, es una… es equivocado pensar que la ciencia se ocupa siempre de formular leyes universales, la ciencia no siempre se ocupa de eso. Se ocupó hace muchos siglos con el surgimiento de la física clásica, todo esto. Sí, durante los años 16 al 19, formuló una gran cantidad de leyes universales en física y en física clásica. Luego vieron la cuántica y la relativista que modificaron mucho esa pretensión, pero evidentemente sí ocurrió. Pero la ciencia no es siempre así, la ciencia muchas veces se ocupa de excepciones, de principios con aplicabilidad a contextos específicos, especialmente en ciencias de la complejidad, como la biología. Cuando se estudian los sistemas complejos, entonces encontramos que las pretensiones de universalidad y de universalización se encuentran con gran cantidad de obstáculos, dada la complejidad de los sistemas con los que se está trabajando, dada la imposibilidad de encontrar una regularidad en los fenómenos que se analizan. Una regularidad, así como la del movimiento de la Tierra alrededor del Sol o del movimiento de la Tierra sobre su eje. En ciencias biológicas no existe esto. La biología evolutiva no es una ciencia prediccionista como la física clásica. ¿Qué va a pasar con los organismos después de varios miles de años? ¿Quién sabe? No sabemos. Precisamente por eso estamos dirigiendo nuestra argumentación en ese sentido. No se pueden saber cuáles son los efectos a mediano y largo plazo de la introducción arbitraria de transgenes en determinados organismos. Quien pretenda presentar las discusiones estas como pretensiones de universalidad está equivocado. La biología es una ciencia de la complejidad, de sistemas complejos, las ciencias de la salud también y el cáncer, regresando a hacer aline, por un momento el cáncer, como cualquier otra enfermedad, es una cuestión altamente compleja. Enfermedades de las graves y de las no graves. A todos nos ha dado catarro alguna vez. Todos hemos tenido gripa o alguna diarrea, pero las reacciones que cada uno de los que estamos aquí tiene frente a eso son tan distintas. Y eso para una enfermedad, digamos, sencillas. El artículo de Selenio es el único que muestra los daños a la salud por maíz transgénico y glifosfato. Ahí están, cuando menos, esta cantidad de referencias bibliográficas de otros trabajos. Y no son todas, hay muchas más de otros trabajos que muestran daños a la salud y al ambiente por el cultivo de maíz transgénico y por la utilización de glifosfato. Conclusión, voy a terminar. La publicación de Bolívar Zapata, et al, lo que muestra es que se plantea una idea de una ciencia cerrada, inamovible, elaborada siempre y sólo por los expertos, formuladora siempre de leyes universales, aun donde no es posible formularlas. Una ciencia que trabaja con conceptos acabados e irrebatibles, por ejemplo, que parece además que no tienen historia, que no ha habido debate en torno a este tipo de conceptos, como evidencia, prueba, ley, inocuidad, predicción para necesitar algunos, ignorando otros conceptos como el de duda razonable, hipotecizado, excepción y falsación. La agrobiotecnología, no me meto en otras áreas de la biotecnología porque no las conozco bien, pero la agrobiotecnología es una mera práctica técnica que no produce conocimiento nuevo ni teoría alguna, no produce conocimiento nuevo ni teoría alguna ni en ecología, ni en biología molecular, ni en genética de poblaciones, ni en problemas de salud, enfermedad, ni mucho menos en teoría de la evolución. Y aquí quiero decir que yo soy partidario total de una afirmación, de un enunciado, de un genetista famoso, Teodossov Chansky, que dice nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Espero haber mostrado la equivocadísima idea que se tiene acerca de la evolución al principio de mi ponencia. No produce ninguna innovación metodológica ni aportes nuevos a la epistemología, a la filosofía de la ciencia, ni a la ontología, ni a la ética, ni a la lógica. La ciencia, en contra de esto, en contra de esta visión de la ciencia, yo afirmo, la ciencia es y debe ser una actividad abierta siempre, abierta al debate, a la pluralidad, a la duda, a la duda, la duda como el motor de la ciencia. Entre la certeza y la falsedad hay un movimiento pendular que es la duda, la duda media entre esos. Si no hay duda, no hay ciencia. Es el espíritu crítico. Las minorías pueden mostrar, las minorías en la comunidad científica pueden mostrar, ya han mostrado muchas veces que tienen razón. Ahí están varios, unos cuantos ejemplos que se me ocurren así a la primera. Galileo, Copérnico, Kepler, Lamarck, Darwin y Karl Marx. Todos mostraron que tenían razón en el análisis que hacían. Desde luego, toda su obra estuvo mediada por debates, pero a fin de cuentas han demostrado que tienen razón. Y yo quiero terminar con una frase. La ciencia es disidencia, compañeros. Y quiero recordar la figura del mejor rector que ha habido en esta unidad. Bueno, Pablo González Calzanova y se va también. Ahí se va, ahí se va. Pero uno de los dos, uno de los dos tiene que ser el mejor rector que ha habido en esta universidad. Y me refiero al ingeniero Javier Barrosierra, quien en medio de la represión de azordacista, de la intervención de la policía, del ejército en las escuelas de la universidad, expresó esto. Viva la disidencia porque es la esencia de la universidad. Y hoy, a 50 años de 1968, yo reivindico la figura de Javier Barrosierra y esta frase que es perfectamente pertinente para el debate sobre los transgénicos. Si no hay disidencia, no hay debate, no es posible la reflexión. Y pues muchísimas gracias. 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 Gracias.